Compartirme contigo, música maestra En 1990 Monterrey, Nueva York, México 20 minutos ¿Cómo? Ay, ven, 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 amor Y veras que bonito siento Cuanto entenderás en su cuerpo Pero yo quisiera detener el tiempo Y aparencia de todo tu cuerpo Algo sale fuerte, muy fuerte Y algo sale con un ser tu hogar Y hace muchas, muchas horas De amor y de muchas felicidades Quiero plazarme contigo Y el corriente de un juego Y que hay una noche Y que no haya ni un retroche ¿Qué tal? Yo no puedo ser de tu hogar Yo no puedo llenarme de besos Yo no puedo ser de tus labios Yo no puedo ser de tu hogar Yo no puedo ser de tu hogar Baila, 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 mamita, baila Baila, 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 baila Y que no haya ni un retroche Y que no haya ni un retroche Baila, 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 baila Los éxitos de la época dorada Los escuchas por Radio Tamaulipa Están haciendo esta noche Para Linsic y González Este tema A continuación.